Hola amigos, ahora vamos a hacer un culis de pimentos de piquillo y albahaca, va muy fácil. Bote de piquillos enteros, una sartén. Echamos unos cuantos piquillos en la sartén, con esta es suficiente. Azúcar, una cuchara de azúcar, un poquito más, así, una cuchara de azúcar, la echamos por encima y vamos al fuego. Hay que fundir la azúcar, que caramelice y luego lo tricuramos todo y ya lo tenemos. Vamos a hacer un culis de piquillos. Así, va caramelizando un poquito. Está ya el azúcar toda líquida, así fundida. Lo lavamos todo en el vaso del tourmix. Tanto el caramelo, la salsita que suelta. Unas hojas de albahaca. No mucho. Ah, bueno. Es a gustos, para gustos. Puedes no echar tampoco, no es obligatorio. La tourmix. La tourmix, trituramos. Ahora echamos un pequeño churrito de un poco de aceite de oliva, muy poquito, para emulsionar un poquito solo. Bueno, si queréis más, podéis echar más, pero cambiará de color. Y este es bastante guapo. Ya lo tenemos bien triturado. Y es súper bueno. Bueno. Gracias. Gracias. Gracias.